En esta extensión de Campu vive una pequeña comunidad de conejos. Si te fijas, hay mucha alfalfa a su disposición. ¿Por qué será que hay más alfalfa que conejos? ¿Por qué será que hay menos zorros que conejos? ¡Vamos a averiguarlo! Ciencias y tecnología. Biología, primer grado. Bloque 1. 5. Flujo de energía en el ecosistema. ¿Quién se come a quién? Todos los seres vivos necesitamos comer para adquirir la materia y la energía que nos permite realizar diferentes actividades y desarrollarnos. Una cadena y una red alimentaria nos muestran cómo es que los organismos obtienen su alimento. Es decir, quién se come a quién. Y nos ayudan a entender cómo se da el flujo de energía. Veamos un ejemplo. En principio, la energía del sol contribuye a la producción de nutrientes para las plantas o productores. Después, la materia y la energía química se transfieren a los herbívoros. Y finalmente, la materia y la energía pasa a los carnívoros. Para comprender mejor cómo se dan estas relaciones, echemos un vistazo a la pirámide alimentaria. En la pirámide, igual que en la cadena alimentaria, la materia y la energía fluyen en una sola dirección. Es decir, de los productores a los consumidores y descomponedores. Y en ese orden, va disminuyendo la cantidad de materia, energía y de individuos. Esto se puede distinguir claramente en una pirámide de energía, donde la energía que un organismo adquiere con el alimento disminuye de un nivel inferior a uno superior. La mayor parte de la energía adquirida se utiliza para realizar procesos como crecer, desarrollarse y reproducirse. Y una parte menor se pierde en forma de calor cuando el animal se mueve o mientras se transforman los alimentos en su cuerpo. De esta manera, solo el 10% de dicha energía llega al siguiente nivel. La disminución de individuos de un nivel a otro se puede apreciar en una pirámide de números, donde se representa el número de individuos que existen en cada nivel. Por ejemplo, si en el nivel superior hay unas 10 ranas que se alimentan de 32 chapulines cada una, en el siguiente nivel habrá más de 320 chapulines. De manera similar, cada chapulín requiere, por decir algo, de 3 plantas. Entonces, habrá más de 960 plantas. Retomando la imagen inicial de esta cápsula, en la cual vimos un campo de alfalfa, una pequeña comunidad de conejos y apenas un zorro, podemos decir que hay más alfalfa que conejos y menos zorros que conejos, porque esta cadena alimenticia fluye de manera unidireccional y ascendente. Y porque en este flujo hay grandes pérdidas de energía y de individuos conforme se avanza a niveles superiores. Por ello, la base de la pirámide donde están los productores, es decir, las plantas, es la más grande, mientras que el siguiente nivel con los conejos es más pequeño y el siguiente con los zorros es aún más pequeño. Ahora que sabes quién se come a quién, ¿por qué crees que es importante cuidar a todos los organismos del planeta?